La Procompetencia podrá definitivamente ejercer sus funciones en su totalidad. ¿Por qué lo digo? El Poder Ejecutivo finalmente designó este viernes mediante decreto a Nilsa Elisa Jansen Solano como directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia Procompetencia. La designación de Jansen Solano está contenida en esta disposición, la número 517. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tiene como objetivo promover y garantizar la existencia de la competencia efectiva para incrementar la eficiencia económica de los mercados, productos y servicios. ¿Qué es lo que puede hacer la directora ejecutiva que hasta ahora no se podía? Bueno, la dirección ejecutiva, en este caso ahora estará allí la señora Nilsa Elisa Jansen Solano, podrá iniciar investigaciones para determinar si existen indicios de prácticas restrictivas de la competencia. Veremos entonces, allí hay una nueva designación.